Ciudad Nazca es un proyecto inspirado en las líneas de Nazca, que consiste en adaptar y programar un pequeño tractor, para que tracen en escala real mediante un arado el mapa de una ciudad imaginaria sobre la superficie del desierto peruano. El mapa a dibujar es el resultado de un diseño urbano generado por computadora, que se basa en una simulación digital del crecimiento de una población hipotética. El desierto en la zona de Nazca presenta una serie de características favorables a los geoglifos. Bajo una capa delgada de pequeñas piedras oscuras, se encuentra otra de tierra de color claro. Al desplazar las piedras cavando un surco de poca profundidad, se crea una línea que será visible desde la altura por el contraste de colores. El robot Nazca será equipado con un sistema de navegación y control que incluye sensores de posicionamiento como un GPS y una brújula digital de alta precisión, además de actuadores sobre la mecánica del tractor. De esta forma, el robot se desplazará de manera autónoma para trazar surcos en la tierra parecidos a los Nazca. Al igual que muchas de las líneas y figuras Nazca, esta ciudad imaginaria solo podrá ser apreciada en su totalidad desde cierta altura, haciendo uso de avionetas, globos aerostáticos, imágenes satelitales o herramientas como Google Maps o Google Earth. El proceso generativo para el diseño del mapa tomará en cuenta datos y estadísticas reales de ciudades de la costa desértica peruana, conjugando procesos recurrentes de diseño urbano generativo con la estética despojada y precisa de los antiguos Nazca. La temática central del proyecto gira en torno a la expansión explosiva y descontrolada de las urbes de la costa peruana hacia el desierto y las dificultades que esto conlleva. El proyecto nace en un ambiente marcado por el contraste entre el urbanismo actual, caracterizado por la informalidad y carencia de planificación, y las ciudades y construcciones de nuestros antepasados indígenas, que se distinguen por un control y planeamiento estratégicos, una relación distinta con el medio ambiente y una sensibilidad estética. Ciudad Nazca toma elementos de ambas visiones, lo ordenado y estético por un lado, y lo emergente y autoorganizativo por el otro, y busca apropiarse del experimento urbano de la costa peruana, trazando una ciudad imaginaria sobre el desierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!